Música Juntos medios, juntos somos el remedio Música Música Sé que no te puedo mentir Ahora Mucho bling bling, eso no soy yo Un par de Yeezy's o los Michael York Música Música Por ti saco buenas notas en la escuela Y cuando me siento a tu lado El tiempo vuela Y te descubrí Otra parte Música Sé que el destino a mi me marcó Porque te quiero y no me Niña Bella, sonrisa de miel Con mirada que quema Música Quiero verte feliz Sabes que estoy pa' ti Toma mi Ay, 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 seamos leyenda Que la vida es un instante fugaz Música 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 Música